¿Te ha pasado que de repente entras al clóset y dices no tengo nada que ponerme? Cuando en realidad no es que no tengas nada que ponerte, sino lo más probable es que tu clóset no está organizado de la forma correcta. Así es que hoy te muestro 10 tips para que puedas organizar tu clóset de manera profesional. ¿Cómo están mis amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Marcela y acá en el canal les doy consejos sobre limpieza y organización. Tengo más de 17 años en la industria de la limpieza, así es que aquí les traigo todo lo que he aprendido para que ustedes no pierdan ni tiempo ni dinero. Si eso es algo que les interesa, los invito a que se suscriban y sean parte de esta preciosa comunidad que hemos formado. Y mi primer tip es trata tu clóset como cualquier otro espacio de tu casa. Muchas veces pensamos que porque el clóset está encerrado detrás de una puerta, no le damos la atención que debería. Límpialo, ordénalo, decóralo. Si quieres le puedes poner papel mural, papel en la pared. Pon una foto bonita, arréglalo con accesorios para que así el clóset se vea más bonito y también te den ganas de ver lo que está ahí adentro y de mantenerlo siempre ordenado. Puedes poner, por ejemplo, perfumes en una bandeja, puedes poner una foto bonita, puedes poner tus accesorios, collares, de forma bonita para que los puedas mostrar. Todo ese tipo de cosas para que así se vea más bonito y a ti te den ganas de estar en ese clóset y de mantenerlo más bonito también. Y cuando estén limpiando el clóset no se olviden de la barra porque ahí también se junta mucho polvo. Mi tip número 2 es ponerle luces a los clóset. Muchas veces estamos tratando de buscar algo y no logramos ver lo que hay dentro del clóset. ¿Y qué hacemos? Empezamos a escarbar por todos lados hasta encontrar la prenda que estamos buscando. Sin embargo, con una luz tenemos mejor acceso a nuestras cosas. Idealmente sería ponerle una luz en el techo con un interruptor, pero si no le puedes poner ese tipo de luces, hoy en día hay muchas luces muy fáciles de instalar. Hay algunas que vienen con baterías, tienen un autoadhesivo en la parte de atrás, así es que simplemente se instalan o se pegan con el autoadhesivo en el techo, en las paredes. Además, algunas traen un control remoto. Son muy fáciles de usar. Voy a dejar el enlace más abajo para que los puedan ver. Mi tip número 3 es usa el mismo tipo de colgadores en todo tu clóset. Ojalá incluso del mismo color. Esto va a hacer que el clóset se vea mucho más ordenado y así no ocupen tanto espacio. A mí me encanta este colgador porque es como de felpa, es como de terciopelo, es muy pero muy muy delgadito, ocupa muy poco espacio y además las prendas se quedan como pegadas a la tela, al terciopelo y no se caen, no se caen ni de un costado ni del otro y así se mantienen mucho más ordenadas. Además que al ser más delgaditos también ocupan menos espacio, pero si no quieres ocupar de este tipo de colgadores, ningún problema, ocupa cualquier colgador que a ti te acomode, pero ojalá que sean todos iguales y del mismo color para que así se vea todo mucho más uniforme y mucho más placentero a la vista. Ese tipo de detalles son los que te van a ayudar a mantener el clóset de forma ordenada por mucho más tiempo. Mi cuarto tip también tiene que ver con los colgadores y es cuelga toda tu ropa con los colgadores en la misma dirección. Si van todos en la barra metidos hacia adentro, que todos estén iguales, porque eso también te va a ayudar a que se vea mucho más ordenado. Cuando tienes unos colgadores mirando hacia adelante, otros hacia atrás, son de distintos estilos, todo eso va haciendo que el clóset se vea mucho más desordenado de lo que realmente está. Y cuando el clóset se ve desordenado, tú no logras ver las prendas que tienes. Todo ese tipo de cosas hacen que tu clóset se vea más desordenado de lo que realmente está. Y además, al verse más desordenado, no te hace a ti ver exactamente lo que tienes, porque lo que estás viendo es solamente desorden. Cosas, prendas por aquí, prendas por allá, colgadores de un estilo, mirando para un lado, mirando para el otro. Ese tipo de cosas te distrae tu vista y tu concentración en cosas que no corresponden y no te hacen concentrar en las cosas que sí realmente importan, que son las prendas que tienes en tu clóset. Y un extra tip que les puedo dar aquí es que también pueden poner un gancho en el clóset, en la pared, y ese gancho lo dejan para poner la tenida que se van a poner al día siguiente. Ese simple detalle les va a ayudar a que las mañanas siguientes sean muchísimo más rápidas y van a ahorrar un montón de tiempo. Mi tip número 5 es hacer una diferencia entre ordenar y organizar. Muchas veces pensamos que porque doblamos la ropa, que se vea bonita y ordenada, ya está listo el trabajo. Pero organizar es mucho más profundo. Lo que vamos a hacer acá es llegar de raíz al problema. Vamos a atacar el problema de raíz. ¿Cómo hacerlo? Sacamos absolutamente todo lo del clóset. He hecho otros videos donde les he mostrado cómo hacerlo paso a paso. Voy a dejar esos videos más abajo para que los puedan ver. Pero al sacar todo, eso nos va a ayudar a analizar mejor el espacio. Y así poder decir qué es lo que vamos a poner en qué área. Cuando sacamos todo, limpiamos y entonces el segundo paso acá es ir editando nuestra ropa. ¿Qué quiero decir con esto? Ir viendo qué es lo que voy a ir dejando y qué es lo que voy a sacar. Y acá me quiero detener un ratito porque quiero incentivarlas a que cada vez que estén organizando el clóset o cualquier área de su casa, siempre enfóquense en lo que quieren dejar y no en lo que quieren sacar del clóset. Es muy difícil sacar cosas de nuestra vida porque nos costó caro, porque alguien nos regaló esa prenda, porque me trae recuerdos. Es difícil sacar las cosas. Pero cuando haces un shift en tu cabeza y das vuelta la forma de verlo, lo miras desde el otro lado y te enfocas en lo que quieres dejar, entonces es muchísimo, muchísimo más fácil ir separando las cosas y lo que se va quedando de lado es mucho más fácil. Ni siquiera te das cuenta que estás sacando cosas de tu clóset, porque estás trayendo solamente las cosas que te gustan, que te hacen feliz, que te quedan bien, que las estás usando y que se acomodan al estilo de vida que llevas hoy. Eso es muy importante considerar. Muchas veces queremos dejar algo porque nos gusta y porque es bonito, pero no lo hemos usado en dos o tres años. Si no lo has usado en dos o tres años, te aseguro que no lo vas a usar en el próximo par de semanas. Así es que trata de ver las cosas de una manera distinta. Eso te va a hacer muchísimo, muchísimo más fácil la tarea a la hora de organizar tu clóset. Mi tip número 6 es aprovecha los espacios verticales. Muchas veces los clósetes vienen con una repisa y luego la barra para colgar los colgadores. Y el resto es un espacio vacío que se tiende a perder. Siempre tuve ese tipo de clóset. Esta es la primera vez que tengo un clóset hecho a la medida. Después de mucho tiempo, por fin tengo un clóset con cajones, con repisas. Pero siempre tuve el clóset que tenía una repisa y la barra. Y para aprovechar mejor el espacio, lo que hacía era ponerle unas repisas en el piso para así guardar zapatos. O también lo que pueden hacer es guardar zapatos en unos organizadores que se cuelgan en la barra y caben perfecto 10 pares de zapatos, súper, súper cómodos y además ocupan apenas unos centímetros en el clóset. Otra cosa que pueden hacer también es poner una cajonera o una cómoda dentro del clóset para así sacarla del cuarto y así ocupar el espacio en el piso que muchas veces estaría perdido si no ponemos nada ahí. Cuando el espacio está vacío es difícil ir organizando las cosas porque vamos apilando una cosa sobre otra y eso hace que se desordene muchísimo más. Así es que les recomiendo siempre tratar de maximizar el espacio en el clóset. Poniendo cómodas, poniendo repisas para poder poner los zapatos porque de lo contrario van a tener un montón de zapatos apilados ahí y va a ser muy difícil encontrar lo que andan buscando. Sin embargo si los tienen en repisas entonces es mucho más fácil porque van viendo qué es lo que tienen y qué es lo que le puede combinar con la ropa que se quieren poner. Voy a dejar enlaces de cómodas chiquitas más abajo, repisas para zapatos y todo ese tipo de cosas para que las puedan buscar. Otra cosa también que pueden hacer es que si tienen solamente una repisa normalmente no está muy arriba y hay un espacio bastante grande entre la repisa y el techo. Cuando pasa eso también se pierde el espacio porque no pueden poner muchas cosas porque se desarman, se caen. Entonces lo que pueden hacer es poner otra repisa. En el video anterior yo les mostré que había mucho espacio entre una repisa y otra así que le pusimos una en el medio y así aprovechamos un poquito mejor el espacio. Mi tip número 7 es crear zonas y organizar por color. ¿Qué quiero decir con crear zonas? Crea una zona que sea para los zapatos solamente, otra que sea para los suéteres solamente, en otro lado ten tus blusas solamente, en otro lado los jeans. Cuando vas creando estas zonas sabes exactamente a qué área del clóset te debes dirigir y no es necesario tener un clóset gigante para esto. Como les decía, en todos los otros lugares donde viví tenía el clóset donde había la repisa y la barra y nada más. Pero aún así me gustaba crear zonas y hacías mucho más fácil vestirte en la mañana porque sabes exactamente a qué área del clóset te tienes que dirigir para poder encontrar tus cosas y además se ve muchísimo más ordenado y logras ver todo lo que tienes y puedes aprovechar y usar toda, toda tu ropa. Mi tip número 8 es saca toda la ropa y los zapatos que sean fuera de temporada aún cuando tengas espacio suficiente en tu clóset porque cuando tienes todo ahí es difícil en realidad ver qué es lo que quieres ponerte porque está tu ropa de invierno con las faldas de verano o están tus chaquetas de invierno con tus blusas de verano, en fin. Trata de mantener toda tu ropa solamente que se acomode a esa temporada. Es por eso que es tan importante organizar bien tu clóset al menos dos veces en el año. Sacar todo del clóset como les estaba mencionando en el tip anterior para que así puedan dejar solamente lo que van a ocupar en esa temporada y puedas tener mejor acceso a tus cosas. Para guardar las cosas fuera de temporada y así no te ocupen mucho espacio puedes meterlas dentro de esas bolsitas que le extraes el aire con la aspiradora. Son súper prácticas, a mí me encantan. Voy a dejar el enlace más abajo para que las puedan ver. Y recuerden que este tipo de bolsitas no solamente sirve para la ropa gruesa o para la ropa fuera de temporada pero también es fantástica para las cobijas, para las frazadas gruesas que quieran cambiar en la temporada de verano para guardarlas y viceversa. Y aquí lo especial es la bolsa, no la aspiradora. Es la bolsa la que extrae el aire. Cualquier aspiradora podría hacer esto. Yo les voy a dejar el enlace de estas bolsitas más abajo para que las puedan ver. Y también lo que pueden hacer es que en la última repisa pueden poner canastas decorativas que se vean bonitas y ahí guardan la ropa fuera de temporada. De esa forma está a la mano pero al mismo tiempo no está viéndose y no las desconcentra de la ropa que tienen ahí en el closet. Y acá yo dejé todos los sweaters porque es algo que ocupo durante todo el año. Por supuesto en el invierno me abrigan pero en el verano acá se pone el aire acondicionado tan fuerte en todas partes que siempre ando con un suéter o un chaleco conmigo porque me da mucho frío. Es por eso que estas cosas por ejemplo las ocupo durante todo el año. Y eso quizás es otro tip. Algo que yo trato de hacer todo el tiempo es buscar prendas que pueda ocupar durante todo el año. Así no es tanta la cantidad de ropa que tengo que sacar del closet para traer para la nueva temporada. Porque casi siempre estoy ocupando las mismas cosas durante invierno y verano. En el verano por ejemplo uso blusas que son más delgaditas y luego cuando llega el otoño o están una noche más fría voy haciendo capas con los sweaters. Mi tip número 9 es ordena tu ropa en forma vertical. Toda la ropa que vayas a doblar y guardar en cajones siempre guárdala una al lado de la otra. No la pongas una sobre la otra. Porque ¿qué pasa cuando guardamos la ropa una arriba de la otra? Simplemente vamos sacando lo que está encima y nos olvidamos de lo que está más abajo. O peor aún, cuando tratamos de sacar la ropa que está más abajo empezamos a escarbar todo y el cajón se desordena en unos segundos. En cambio cuando la doblas y la guardas una al lado de la otra cuando abres el cajón puedes ver absolutamente todo lo que está en el cajón. Y así le puedes sacar mucho mejor partido a todas tus prendas. Porque las puedes ver todas y las puedes ocupar todas también. Y mi último tip, el número 10 es dedica un espacio en tu closet para guardar los esenciales las cosas esenciales que necesitas para mantener tu ropa en buen estado. Yo acá tengo un cajón que designé exclusivamente para guardar estas cosas pero si no tienes un cajón puedes ponerlo en una caja que sea bonita, que sea decorativa y así sea más placentera a la vista también. Y ahí vas a guardar hilos, aguja, tijeras, una huincha o una cinta de medir el rodillo para limpiar bien tu ropa. Yo en mi cajón por ejemplo también tengo una plancha de vapor tengo la maquinita esa que es como una afeitadora para sacar las pelusas o las bolitas que se juntan en los suéteres. Todas esas cosas las voy guardando ahí y sé que están a la mano. Entonces cada vez que, por ejemplo, se sale el botón de una camisa sabes dónde ir porque tienes todo ahí a la mano. También ahí tengo una cajita específica donde pongo todos los botones extra que vienen en las blusas o en los pantalones. De esa forma si se salió el botón ya sé dónde lo puedo encontrar. Y así hemos llegado al final del video. Espero de verdad que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios de más abajo cuál fue el tip que más les gustó y cuándo van a organizar su closet la próxima vez. Si les gustó el video les quiero pedir si me pueden regalar un like. No olviden de suscribirse y compartirlo con todos, todos sus amigos. Y si quieren saber lo que hago durante la semana síganme en mis redes sociales, en Instagram yo soy Marcela Barraza B y en Facebook Clean Casa TV. Un millón, un millón de gracias y nos vemos muy pero muy pronto con otro video. Que estén súper súper bien. Un beso. Chao, chao. Chao. Chao.